SENSUAL Así, así, así todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento SENSI Un movimiento SENSI Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento SENSI Un movimiento SENSI Y ahora empiezo a penear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Sensual Un movimiento SENSI Un movimiento muy SEXY Un movimiento muy SEXY Aquí viene la selección de Bolivia Que es una bomba Para jugar Es una bomba Para ganar Es una bomba Los jugadores son una bomba Pero todo se acaba 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 Acábalo 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 En el CINEMP